La volaría, en noche de día, en noche de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Dime, dice todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando Me imagino lo que ya estás maquinando